Para la agencia de noticias DERFE, para derfe.ar, vamos a charlar con la dirigente del PRO y recientemente anunciada como precandidata a vicegobernadora por este nuevo espacio de Unidos para Cambiar Santa Fe, Gisela Skaglia. ¿Cómo estás, Gisela? Andrés Batistela, te saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Andrés? Gracias por la invitación, muy bien. Bueno, a ver, para arrancar un poco esta conversación, ¿podés contarnos un poco de la cocina, de cómo fue que se decidió finalmente que vos acompañes a Maximiliano Cusaro para intentar ir por la gobernación de Santa Fe? Bueno, fueron un año y medio, dos de trabajo juntos, ¿no? Yo empecé a trabajar con él y prácticamente a decirle que lo quería acompañar en este camino de la gobernación, a compartir las agendas abiertas, a compartir equipos de trabajo. Yo siempre digo que Gabriel Chumpitás es una persona muy importante también en este recorrido y que me ha acompañado mucho en este proceso, fue quien me invitó también a participar del espacio de Maxi. Y en ese camino encontramos un montón de coincidencias, empezamos a sumar el equipo con el equipo de Horacio. Yo soy una persona que trabajo para que Horacio Rodríguez Larreta sea presidente de la Argentina, trabajo con él hace mucho tiempo, y empezamos a encontrar coincidencias y empezamos a andar en este camino que hoy me honra mucho porque para mí es un honor acompañar a la persona más preparada que tiene Santa Fe para gobernar la provincia. Y esto que me mencionás, digo, por ahí nos cuesta a nosotros los periodistas alinear las cuestiones nacionales, porque vos decís, estoy trabajando para la RETA, también hubo visitas de Puyaro con Patricia Bullrich recorriendo Rosario, distintos lugares de Santa Fe, digo, no es necesariamente que la de ustedes es la fórmula de la RETA y la de los ADA es la fórmula de Macri o como fuera. Yo soy la persona que más trabaja probablemente en Santa Fe con Horacio, eso no tengo ninguna duda. Y siento que Horacio me dio todo su respaldo y todo su apoyo para poder integrar esta lista. Y en eso no tengo ninguna duda. Ahora, también es cierto que somos parte de Juntos por el Cambio y que como parte de Juntos por el Cambio todos entendemos que la alianza hay que hacerla siempre más fuerte. Yo en este camino, digo, soy una mujer del PRO, del interior de la provincia de Santa Fe, que fui dos veces diputada nacional y que hoy recorro un camino de la mano del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde hoy trabajo básicamente para que podamos ganar Santa Fe y para que Horacio pueda ser presidente. Y trabajo de la mano de Maxi Pujaro porque creo que es la persona más capacitada, más preparada y que tiene sin lugar a dudas la seguridad de lo que hay que hacer el 10 de diciembre. No hay más ni 100 días de gobierno, no hay más estos primeros 100 días. Hoy hay 10 días. ¿Qué vas a hacer los primeros 10 días? Y Maxi es la única persona que te puede decir qué va a hacer los primeros 10 días y cómo va a atacar de lleno el primer problema que tenemos los santafesinos, que es la seguridad. Porque hoy los santafesinos lloramos por la inseguridad que tenemos, sufrimos la inseguridad que tenemos. Y ese sufrimiento y ese lugar en el que estamos hoy los santafesinos es porque el Estado Provincial nos abandonó. Que hoy cumple en dos años de la partida de Miguel Lifchit. Y yo sí quiero recordarlo a él como probablemente el mejor gobernador del que nosotros tenemos memoria. Y fue una persona que con un plan, con un plan de trabajo y con el apoyo entero a Maxi Pujaro habían empezado a bajar números de la provincia que nos empezaban a preocupar. Hoy esos números están mucho más altos de cuando Maxi arrancó. 10 veces más altos del que agarraron, como agarraron el gobierno Omar Perotti y su gabinete. Y con cuatro ministros de seguridad que pasaron por la provincia sin hacer nada. Entonces cuando vos me preguntás por qué Maxi Pujaro, yo digo porque está preparado para lo que hay que hacer y este no es un momento de improvisaciones. Claro. Ahora yo el temor que tengo Gisela es que quienes nos gobiernan actualmente llegaron al poder en la provincia a través del tema seguridad, con el eslogan ya famosísimo de la paz y el orden. Digo, ¿qué va a ser o qué puede hacer de distinto Maximiliano Pujaro para que otra vez no caigamos en un estafa electoral? Y no tengo ningún plurito en decirlo así. La diferencia es que Maximiliano Pujaro ya fue ministro de seguridad. Ya sabe cómo conducir las fuerzas de seguridad. No es una promesa vacía. Es una promesa llena de contenido. Maxi está diciendo lo que va a hacer apenas asuma el gobierno, que es conducir la fuerza y con carácter y mucha decisión ponerse al frente de lo que hay que ponerse al frente. Y esto es, estamos hablando de alguien que estuvo cuatro años en el ministerio. Y hoy, que nos demuestra que pasaron cuatro ministros, bueno, no es en vano haber pasado cuatro años en el ministerio. Está claro que él conoce bien cómo se cuida y se dirige a la policía de Santa Fe. Él conoce bien lo que hay que hacer hoy con el sistema penitenciario. Él conoce muy bien cómo tenés que articular una relación con el gobierno nacional para que la presencia de gendarmería esté en la provincia de Santa Fe y no se esté cuidando. Y también tiene muy claro cuáles son las dos primeras, tres primeras leyes que tenés que tener que básicamente van a tener que ver con la seguridad y con las cuestiones más de fondo que necesita esta provincia. Porque digo, no solo es seguridad, también es educación, también es salud. Nosotros no podemos seguir pensando que la paritaria docente se resuelve con los chicos cuando están por arrancar el aula. Y esto me parece que también es un desafío de los diez primeros días. Los diez primeros días que vos asumís el gobierno de la provincia de Santa Fe tenés que empezar a trabajar con los docentes para que los chicos no sean rehenes de la discusión entre un gobernador y un gremio sobre cuál es el salario. Y te tenés que poner de acuerdo. Y en eso me parece que nosotros tenemos todas las herramientas para poder hacerlo. Cuando hay un equipo grande atrás, cuando hay liderazgo, cuando hay decisión, yo estoy segura que lo que hay son buenos resultados. Pero para que esos buenos resultados estén, también tenés que tener un plan. Y ese plan que nosotros pensamos hoy es un plan que tenés que compartir con la gente. Ese plan es el plan que vos le tenés que presentar a los santafesinos y le tenés que decir, vamos a ir por acá. Y los seis primeros meses nos van a pasar estas cosas. Y después, en el próximo año, vamos a estar con estos resultados. Pero hay que animarse a plantear un plan. Y hoy no hay plan en Santa Fe. Claro. Hablando de animarse, Gisela, porque un poco mi pregunta, un poco, no sé si decir desubicada, que te iba a hacer ahora, pero ¿se puede enfrentar la narco-criminalidad sin que esto desate un baño de sangre? Ya hay un baño de sangre. No es algo que no nos pasa. Entonces, eso ya está. Lo que tenés que hacer es cómo hacés para que eso pare. Y para que eso pare, la decisión tiene que ser firme. Y te tenés que bancar las consecuencias. Por eso, yo digo que esta es una gran responsabilidad que asumimos con Maxi. Maxi me convoca para que lo acompañe en un gran desafío. Que requiere que seamos responsables, que no seamos improvisados. Que estemos preparados frente a lo que va a venir, que hoy no es fácil. Y yo estoy segura que vamos a seguir viviendo momentos de mucha dificultad. Porque además, a todo lo que nos pasa a los santafesinos, hay que asociar un problema nacional de inflación, de crisis, de que no te alcanza la plata. Entonces, cuando yo pienso en el futuro, digo, bueno, el 10 de diciembre nos va a tocar agarrar una Santa Fe, que duele mucho, pero también una argentina, y Horacio, si es electo presidente, va a tener el desafío de una argentina que tiene índices de pobreza como nunca nos imaginamos que podíamos estar, que tiene una inflación que nos come todos los días del bolsillo, y que indudablemente te tenés que sentar y no solo contar la herencia, sino decirle a la gente qué vas a hacer. Y ahí necesitamos de la gente. Porque ahí no es solo la política lo que puede hacer, es hasta dónde nos vamos a comprometer como sociedad para sacar adelante la Argentina y Santa Fe. Y en eso necesitamos un compromiso de todos. Porque los problemas que tenemos los santafesinos, los tenemos, no los tienen los santafesinos. Los tenemos vos, lo tengo yo, lo tiene mi mamá, mi papá, mis hermanas. Los tenemos, son nuestros. Son problemas que nos pasan a todos. No importa el lugar en el que estás. Puedes tener más recursos, menos recursos. Puedes vivir en un barrio más lindo o menos lindo. El miedo a que te roben, el miedo a que te maten, lo tenemos todos. Vivas donde vivas. Cuento algo para que se magnifique esto, ¿no? Pero yo vivo en una ciudad de 25.000 habitantes. Galvez. Galvez. Y hace menos de 20 días secuestraron a un joven acá. Fue noticia en todos lados. Pero hubo un secuestro extorsivo en mi ciudad, que es una ciudad chica en relación a Rosario, a Santa Fe, a otras ciudades. Sin embargo, nos pasa esto acá. Bueno, esa es la desprotección que hoy tenemos. Claro. Gisela, la última pregunta, volviendo sobre lo electoral, y un poco de la rosca que nos gusta a nosotros los periodistas, porque es el cierre de listas, y cada fórmula va a presentar sus candidatos y candidatas a diputados provinciales, o están tratando de ir por listas de consenso, ¿cómo viene eso? No, cada fórmula va a tener sus candidatos. Ajá, bien. La van a presentar entonces. Cada fórmula va a tener dentro de Unidos para cambiar Santa Fe, y después por SistemaDol se mezcla todo y queda la lista definitiva. Exactamente. Gisela, Escalia, bueno, te agradecemos este primer contacto con la agencia de ERFE. La campaña va a ser larga, así que seguramente nos vamos a volver a comunicar. Gracias por tu tiempo, es muy amable. Gracias a vos por la invitación. Chau, chau. Chau.